La banda del Colegio Saracho Con ustedes La banda de música del Colegio Juan Misael Saracho Por favor vamos a pedir que nos quede que nos quede ¡Gracias! 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 A continuación para el jurado calificador Música Internacional Selección de temas El Barbero de Sevilla Y Virus Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.